A mí lo que me da es que nosotros podemos estar derechitos aquí. Y desde que empieza la canción comenzamos a cabecir aquí. Es que es pegajoso el Clip del Día. Clásico, clásico. Bienvenidos al Clip del Día, un espacio que hemos creado para compartir con ustedes videos randoms. Encontramos en las redes sociales y hablamos al respecto. Para que usted pueda participar debe dirigirse a nuestras redes sociales TMB133 donde ya pueden encontrar el video de hoy. También queremos invitarlos a que nos envíen esos videos random, virales, esos que aparecen en el algoritmo y nada, uno se divierte mirando y le da swipe, swipe, swipe. Manden para acá, manden para nuestras redes que sí, seguramente lo subamos. Bueno, vamos a ver, ¿de qué tratamos hoy Eva el video? Bueno, bueno, bueno. Hoy queremos debatir la opinión de un señor sobre las mujeres que se pasan el blower y la tenaza. No tengo idea. Estoy muy curiosa. Vidente Homero 7. Homero 7. Vamos a ver. Escucha mujer, supuesta cristiana, tú que te estás pasando tu blower y tu tenaza, eso es del demonio, amén. Eso es adulteración, porque es adulteración, porque cuando tú te pasas el blower y deja de pasártelo, el pelo vuelve, va a la naturaleza, amén. Entonces tú le estás matando la esencia de la naturaleza que Dios te dio en el cabello, amén. Así que el pasarse el blower, eso es del diablo, así que te sugiero que no te pase el blower, amén. Si te sigue pasando el blower y te mueres así, el diablo te va a llevar, amén. Pues, ey, des relajo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bien, Kina. Pero nos vamos todos. Producimos todo, mi amor. ¿Qué es lo que está pasando? El blower, el blower. Estamos todos en el infierno. No, 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 pero yo no puedo creer. De verdad, señora, se ve de todo en las redes sociales. Y los comentarios están. Des relajo, hermano. ¿Los comentarios están? Yo no sé si es mejor que el video. Sí, sí, esos comentarios son más. O sea, hay que comenzar a tomar las cosas en serio. Pues, un relajo. No, no, eso no puede. No, lo grande es que él lo está diciendo en serio. No, él está muy seguro de lo que está diciendo. Él lo está diciendo en serio. Pero peor el Nico. Peor el Nico. Y no pasan esos. ¿Cómo? No. Capturando esos videos. Esa filosofía, yo la he escuchado mucho a mucha gente, que si algo no es, y que si tú haces algo que no es natural, como así, y tú te hay que arreglar, ya, mal. No, no estoy de acuerdo, para nada. Haga lo que usted quiera, usted tiene un raciocinio, tiene mente para hacer lo que usted desea. O sea, yo le apoyo todo lo que no es natural. Hay muchas religiones que no permiten ni siquiera poner aretes, y no sé qué, y usar joyas, y usar maquillaje. Pero la verdad es que yo digo, oh, wow, o sea, si, por ejemplo, yo encuentro contradictorio una persona que sea muy practicante, de una religión, que se someta a 500 mil cirugías para cambiar totalmente su belleza natural, ahí sí lo encuentro como que es algo forzoso. Pero, señores, en serio. Mira, la persona que está escuchando, por favor, denos su opinión. ¿Cuánta gente no hay? Mira, ¿cuánta gente no hay vestida hasta los tobillos, sin una gota de maquillaje, con pinta de santa, y son un demonio por dentro? Mira, ¿cuánta gente no hay así? El real demonio. Señores, el bien está en usted hacer el bien, no desearle el mal a nadie, no dañarle la vida a nadie, y nada, y tratar de hacer de usted y los que están a su alrededor un mejor mundo. O sea, eso es hacer el bien. 333-1033-809-333-1033. Denos su opinión con relación al Blower. 338. A la tenaza. El Blower, el Blower. Es el 3-8. 3-8-1033. Gracias. Bueno, bueno, señores, hasta aquí el clip del día. Cuando regresemos, viene el Sportsbeat y vamos a aprender datos del documental de David Beckham. Oh, me han dicho cosas controversiales también. Mira, yo no lo quiero ver. ¿En qué está David Beckham? Ay, ay, ay. Bueno, no se lo pierdan, mientras tanto, buena música. Es que la sesión de fotos de la estrella, mientras Victoria daba luz. Es una realidad. En ocasiones, los compromisos profesionales afectaron momentos importantes de la vida familiar de Beckham. Un ejemplo es cuando tuvo que comunicarle a su mujer que en nacimiento...